Con foco Muy buenas noches amigos Estamos en... Muy buenas noches amigos Estamos en otra edición Más de leyendas y expresiones de mi pueblo Como ven Vamos en camino Hacia lo que es elegido la Trinidad La semana pasada estuvimos Por aquí en Paso Hondo Vamos recordando lo que Lo que vimos la semana pasada Pero vamos a A presentar a la raza Que va aquí con nosotros, a la gente Que hacemos Lo que es leyendas y expresiones Está aquí a cargo La unidad móvil Paco González Hugo que va aquí Escaneando el video Y aquí nuestra ingeniera de iluminación Panchito Un servidor Raúl El profesor Jorge que todavía está un poquito malo de su garganta Se quedó allá en cabina Nuestra compañera Antonieta que está también Maritaneando desde cabina Al profe Gerardo que también está Se está recuperando a lo mejor Vamos aquí como ven rumbo a A camino de la Treni Este Ya estamos Este A que serán Paco A unos 5 o 6 minutos Lo normal Muchas veces no lo vemos Por lo que vamos Haciendo Pues ahí no la hagan saber Pero la semana pasada Estuvo Bueno Se nos cortó la comunicación De internet Por las energías Que estaban muy movidas Las luces que vimos En el cielo también Ahorita estaba un poco nublado Y no creo que las Las veamos Como ven Nos vamos topando Transportes de personal Que vienen de Elegido La La Treni Y vamos llegando A lo que es El El paso hondo En un ratito más Estamos en En la Treni Y Un saludote aquí Le vamos a Pasar Este El micro Este Le vamos a rimar Aquí el micro A Hugo Buenas noches Amigos Radioescuchas Que nos están Este Están escuchando En la Estación cultural Radiopatos De General Cepeda Coahuila Que los que nos están Siguiendo por la Transmisión de Facebook En vivo Este Pues todavía Andamos un poco malos De la garganta Pero aquí andamos Aquí le andamos Haciendo el ronco Un rato Vamos rumbo A elegido La Trinidad A transmitir Allá Hay varias Leyendas Allá De apariciones Y Pues lo que dice La gente Y A ver si Encontramos Unos Dos Tres amigos Porque De sorpresa Les vamos a Quedar allá Es lo mejor Que puede haber Quedar de sorpresa Que de repente Hacer algo De plan Pues no Por una Otra cosa No sale Pero Vamos a Transmitir allá Te voy a contar Una leyenda breve En lo que llegamos En lo que estamos aquí Este Bueno Un saludo a Antonieta Que nos está Ahí en monitores Ahí en cabina Este Nos está monitoreando Y todo Y Un saludo aquí A Paco A Pancho A Panchito El ingeniero El ingeniero De sonido De audio Audio y sonido A ver si El amigo Alejandro La Rosa A ver si Se arrima Ahí Ahorita Que lleguemos Allí A elegido Si Para que nos cuente Unas dos Tres Historias Ahí Este Más que nada Pues el conocedor De ahí De El Es originario De aquí De elegir La Trinidad Este Para que te arrimes Ahí Como Alejandro 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 Y un saludo Aquí el amigo Raúl Que andaba De paseo Todas las mañanas Estuvo paseo Ya por San Antonio Las Alasanas Anduvo ya Paseándose Y este Le encargamos Una güera Allá Pero por no Nos la trajo Pues ni modo Hay a la otra Vuelta Que vayas Para allá Este Y un saludo El profe Jorge Y el profe Gerardo Y pues ahí Vamos Ahí vamos Ahí la llevamos Ya Les va a contar Una En lo que llegamos Aquí Vamos llegando Aquí El paso Dondo Que vinimos El domingo Pasado Aquí están Las entradas Una de las entradas Y acá está La otra entrada La mano derecha Famoso Pasondo Este En lo que vamos Llegando Una historia Así breve Cortita Yo hace unos días Fui a la ciudad De Saltillo Allá Iba un encargo Me fui un jueves Jueves En la tarde De aquí Entonces Llego ya A Saltillo Y para esto Le hablé a mi hermano Que iba en camino Que me iba a quedar Ahí en su casa Dijo No, si está bien Y él me dijo Nada más Que yo vivo Yo veo aquí En la Bellavista Le dije No, está bien Y ya Ya estuvimos platicando Y había un autobús De personal También Este Bueno Y ya me comentó Él Le dije Yo le avisé Porque Le dije Para que me echan Se quedarme En tu casa Le dije Ya donde voy Yo le dije Voy temprano Le dije No muy temprano Pero para las 7 de la mañana Pues ya estar allá Donde iba yo Y para regresarme Yo estar temprano Aquí en general Y pues resulta que Me dijo No, si Dijo Nada más que yo voy a trabajar Un par de noche Dijo ¿Cómo ves? Le dije No, si Está bien Ahora Ya llegué Y no Me recibió muy bien Y ahora Y todo Y Ya llegué a su casa Y todo Le dije No, llegué a tu casa Ya llegué Le dije ¿Dónde me lo vives? Y ya salió Y me recibió Estaba allá afuera De su casa Y todo No, ya Se estuvo Todavía convivimos Ahí un rato Como unas Casi dos horas Duramos ahí Y ya Se echó un baño Y todo Y ya Estuvimos ahí Platicando un rato Y hizo a cenar Y No, yo no quería cenar Y que nombre el rato Y no Se aferró Y se aferró Dijo No, digo Pues casi no viene Dije No, vamos a nosotros Te vuelvo a dar una visita Dijo No, solo le está bien Total Ya resulta que Dijo No, pues ya me voy Dijo También dijo Este Y a la mañana Aquí te caigo Yo llego aquí Como las Casi siete En la mañana Le dijo Ahora le está bien Este Una disculpa Tuvimos un pequeño problema Y ahí una Se desconectó Y pasamos por un lugar Donde había poca señal En el arroyo Este Y a lo que le estaba diciendo Dijo mi hermano Dijo No, está bien Dijo Si quieres cerveza Dijo Comida Si quieres cenar La noche Si No, está bien Entonces No, pues ya me acosté Y estaba acostado Y con el celular Y este No Y ya de rato Pues ya Ya me dio sueño Y ya me dormí Y no Pues estaba yo Con ganas dormido Pero tiene una cama Antigua Una cama antigua De esas que traen Ya los resortes Incluidos Esas antiguas Que Unos tubos Metálicos Unos metálicos Si Traen tambor Si Que traen el tambor Y este Y me acordé Así como de Jorge Dije Ay Dije No No va a ser Esta la cama Que Que te tira O que te avienta Que dijo Jorge Nos platicó Que diría algo así No Dije No voy a ser Esta cama Pues estaba antigua Pero Dígate Que Tenía un colchón Y El colchón Estaba muy Muy Suavecito Estaba con ganas Y este Pero si Son de esas De que te mueves Y se oía con ganas La La rechinadera Y este No pues Ya estaba yo Acostado Y no ya Y no pues No agarré muy bien El sueño Porque pues Es obvio Donde quiera Pues tu vas a otra casa Y Y duermes Y Pues no duermes No duermes O sea Si duermes Pero No Como estás impuesto En tu cama A dormir En tu casa Total que Ya agarré el sueño Con ganas Y de ratito Me tocaron Lo que es la pierna derecha Estaba yo Hecho gancho Me tocan la pierna derecha No sé si a usted Les ha pasado A todos les ha pasado Cuando estás dormido Y que alguien Llega de tu casa Y para no hablarte Te mueven Te tocan con los dos dedos De la mano Y te tocan Y a mí me tocaron En los Sí pues En los Justo donde Son las rodillas A un lado Como estaba de lado Me tocaron ahí Me tocaron En misión Con los dos dedos Como tres veces Entonces yo me quedé ¿Cómo se llama? Este Me quedé así Sorprendido No O sea De hecho Pues yo desperté Y dije Ay pues que quieren Hombre Dejen dormir Y no Me enrosqué atrás Y me volteé Y ya no me dijeron nada Pero es que días antes Mi mamá me despertó así Y yo pensé Que estaba en la casa O sea En ese fue de ese rato Que agarré el sueño Con ganas Y yo pensé Que estaba en la casa Y ya de mucho rato Dije Ah caray Y ya de mucho rato Y yo pues estoy En la casa De este De este De Gabriel Dije Entonces ¿Quién me tocó? Fíjate Que cosas Bueno Pues ya llegamos Aquí Hemos llegado aquí Al elegido La Trinidad Y ya de mucho rato 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 Gracias. 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 la ferretería el gato enfrente donde había quien esté de los alas está no ahora un hermano en la casita que está ahí es de normas alas este y dice a homero se llama ya está casado con mi primaria con esta con el amor dice no sé por veces no es y les tiraron los pies por debajo de la mesa pero está ahí es porque no es como este yo pensé que era alguien dice que no era nadie dice que también vieron como un tipo de espectro sin la en la protección pero que no querían prender ni los focos ni nada que harían prender los legos que éste es el consito está y está en medio me dio este canijo de calle con que está ahí en general es de la que cuando antes no estuviera nada este se estuviera para este pavimentado y todo eso pero en fin este aquí estamos este ya está está derrimando la gente aquí a todos los que están esperando al transporte pero a ver quién se rima a contarnos una historia aquí en la en la en la trini no no ustedes alejando de la rosa aquí está alejando de la rosa no a ver este voy alcalde ahorita ya va ya va por eso no no les mande nada aviéntese una una cortita para que no la vez pasada aquí en buen elegido hubo un muerto y estábamos unos amigos allá allá en la plaza de aquí y un amigo dijo préstame la bicicleta primo dije ahí está y se fueron dos en la bici acá por este camino donde está la escuela y ahí se caíen los de la bicicleta y voltearon para la la escuela y que había visto una señora ahí adentro adentro de la escuela adentro de la escuela y ya nos arrimamos y que la habían visto escarbando pero no en ese momento no no había nada ya no había nada de que más cosas suceden aquí que que tus abuelitos tus papás tus tíos que dicen de un grito que se oye aquí es el que estabas contando bien tú ahorita si lo que estaba viendo es que saliera alguien que nos dijera de donde es el grito aquí en eso de aquí no estoy claro pues es que dicen que es allá por la loma que baja por aquí por esta calle por esta calle pero el grito de llorona o de no un grito así desgarradante que se oye que acá es calofrioso al oírlo así entonces es temprano para si es temprano ahorita a verlo a ver que que no pero pues también en veces no hay horario hay veces que hasta y aquí donde corre el agua no se oye nada primo no se ve nada no y esto que es aquí que era esto eh dicen que era una pila pero ya tiene mucho extraño la vez pasada también estábamos aquí arriba arriba de la iglesia y ya pues ya la tarde nos dirigimos pues a nuestras casas verdad y yo iba en la bici por aquel lado y había luna y así en la tierra había una sombra grande de un pájaro pues es el que es el mismo hombre pájaro que es si tiene mucho de eso como unos cinco meses más o menos pues es cuando andaba en su pleno pues es cuando fue cuando yo lo vi entonces en esos tiempos en mayo más o menos también por esos tiempos fue cuando yo lo vi pero yo venía en la recta de donde del San Isidro a La Paz y venía y en el cerro por arriba me salió así por y porque yo venía en una motocicleta pues lo vi de cuenta y seguía que se ve grande o sea se vea grandote que estaba el si yo voltea arriba es iluminado para acá y no la sombra pero que iba volando y con el amigo que estaba vivo aquí abajo en esta casa y yo que cuando lo vio la sequía también lo vio que pasó para allá entonces es que es lo que estaba diciendo también que estas son las partes donde más habita el pajarote a mi una señora de ahí de la colonia de la colonia en general me dijo me comentó te acuerdas cuando se uno pero bastante o que se uno mucho en general que decían que el pajarote que el pajarote dice una señora que venía de la colonia es más hasta le va a preguntar que ella venía de la colonia a buscar a su hijo porque en ese tiempo estaba que el pajarote y que también andaban los malos en ese tiempo en todas de cuentas dice dice la señora que que ella salió a buscar a su cosa salió a buscar a a su hijo a su hijo y este cruzó la colonia y cuando llegó a la plaza dice la señora que vio el pajarote ese pero dice que el pajarote de cosa me había volteado y lo vio y dice que ella le habló y dice que se bajó y que era un señor osea que era un conocido de ella un amigo de ella y le dijo donde vas no digo pues voy a buscar a mi hijo pues no estaba dijo y pues ahorita como están las cosas dijo no pues que no va a estar apurado dijo no te apures dijo ya está tu hijo dijo ahorita lo que voy a ver allá en la plaza en la plaza de arriba dijo ahorita vengo más dijo más bien dijo miento dijo dijo no te apures dijo yo estaba ya en la plaza de arriba dijo y tanto estaba arriba nos dijo ya había muchos pelados dijo y entonces entonces me imagino cuando están todos los de la plaza dijo ya estaba tu hijo dijo ya viene tu camino tu hijo dijo ya viene tu camino tu hijo dijo ya me voy dijo porque ya no tarda de salir y se fue voló y de ratito llegó el morriejo y de ahí amigo de aquí de paso hondo de paso hondo no te sabes de ahí de yo he ido a general en las noches pero bueno he llegado aquí en la madrugada de ahí de paso hondo nunca 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 pero si dicen que que se oyen y que pasan cosas ahí pues más que nada tu no eres nada de este de Primo Lupe Primo Lupe que es de la Rosa también no no es de la Rosa el otro día que estaban hablando de él me quise acordar el lapido pero no no me acuerdo no y el Primo Lupe la vez pasada que empecé a trabajar en la fábrica no había luz en todo el ejido nada de luz y yo llegué aquí pues como aquí da hueco el camión y ya salieron todos los camiones y el mío es el último que llega y luego llegó otro camión pero ese se va hasta abajo y dura ya como 10 minutos y yo estaba allí en esa puerta y yo de tiro vi una persona que venía con frío de allá para acá y aquí en estos árboles se paró y yo dije deja prendo el teléfono para que vea que aquí hay alguien o sea y se arrima para que no estaba aquí solote y no cuando el camión prendió las luces no había nadie en ese pedazo pero yo claro vi una persona que se paró aquí en esos tres árboles y nada nada está raro sí porque hasta los carros salieron desde esta casa salieron a ladrar ahí pero llegó ahí y ya de ahí no nada más viste la silueta sí que venía así con frío el hombre de allá para acá entonces es que en la noche uno que no ve y luego cuando sale una de las fábricas sí en la noche yo también llego de noche yo llego a las meras casi normal casi a la una de la mañana y yo me encuentro ahí en las plazas de tecolotes peleando hablándose, platicándolos la vez pasada aquí está más aquí está más feo porque está más oscuro hace quince días salí de la fábrica hasta las dos de la mañana me traían en un carro y ahí llegando a rancho nuevo así para el lado de la orilla ese día había luna y yo vi dos pájaros que estaban peleando algo grande le dije el chofer si los vio dijo que no había visto nada que no los había visto estaban así a la orilla yo no más vi dos pájaros que se juntaban así pero no vi el tamaño bien se miraban algo grande a ver si se leo como ese chico que me salió a mi el pájaro antes de que me saliera se oía como un como que era algo de como traía yo algo atrás pero quién sabe quién como serie bueno muchas gracias gracias bueno aquí es un chavo de de aquí de la trinidad fan número uno que cada domingo nos nos escucha Alejandro de la Rosa Alejandro de la Rosa este que va a a su trabajo este y pues vamos a hacer un recorrido hacia allá para vamos a dar una vueltita a ver que que se ve o que escuchamos de este pues fíjense en un ratito nos contó como unas 5 5 historias 5 historias a mí nunca me había tocado una farola cuadrada un poste cuadrada mira un poste cuadrado un poste cuadrado bueno aquí nos encontramos a elegir la trinidad hay lugares ya muy oscuros aquí en estos árboles fue donde el chavo dice que que vio una sombra que venía se paró aquí y cuando al uso el camión ya no ya no había nada como se ve verdad si pues no se no se no se alcanza a distinguir allá lo lejos hay una porque es una farola pero pero serán que es unos 150 metros se me da que si unos 200 metros hasta allá desde que se va de aquí hasta allá o el primo que venía con su oscuro desde allá si mira que estamos en la eso yo un perro unas tripas de pancha chau yo si se le viene tamalitos y guacamole vamos a mandar unos saludos aquí a la gente que nos está sintonizando ahorita por medio de facebook y igual por la página de radiopatos vamos a darle un saludo a homero ramírez saludos buenas noches homero a chela martínez ismael salas eugenio baldazo marco antonio roque ramos saludos sara pérez sara pérez sara pérez gracias saludos juan manuel tello rigo martínez juanita almaguer tello erica mata alejandro la rosa es el joven que se acaba de ir a a trabajar a sus labores saludos a la sara pérez rodolfo esparza maricela maricela urbano saludos andrea tello elena miranda roberto motas chela martínez dice saludos para mis hermanas maribel y angelita martínez un saludo para ellas maricela urbano saludos a todos dice maria hernández saludos pati briseño eulalio carrizales roberto motas buenas noches saludos cordiales desde la satélite norte de la de la norte por las torres satélite sur igual saludos a toda la gente de por esos rumbos de allá de saltillo alma mireya de la rosa alejandro rodríguez de león montalvo lily benítez la terquedad ediciones gustavo miranda guillermo velásquez liliana miranda fernando guillón saludos alejandro samaniego andamos aquí en el ejido la trinidad como ven nomás se oye de fondo los perros no están acostumbrados a la presencia en la noche pero aquí está andamos aquí en la energía de la trina y 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 un charco de agua este bueno mientras vamos a contar un relato eso no lo contaron hace rato la tarde temprano como las que serían 23 de la tarde más o menos bueno un saludo para el licenciado juan manuel con el vázquez alonso hace rato estemos con él dijo me mandan un saludo no se los va a olvidar un saludo para la señora isabel alonso para el hijo de ella este como se me dijo le dio pecho sergio sergio sigue checo el cone este un saludo para todos ellos bueno nos están comentando que la señora ya ves ahí donde vive donde vive sergio miranda y hijo de doña chila bueno todos lo que nos damos la conocimos en paz descanse de chila este todo la conocimos por si la miranda pero no es chila miranda es este por allá no le damos vuelta ese será y doña isidra espinosa de miranda bueno dice ella que ya ves que vivió una chila y en la esquina vive lo que es esta la señora chabela y sergio sergio miranda hijo de doña como se llama chila dice ella que la señora que salió a agarrar agua entonces ella tiene una de las entradas también por el lado de la calle que sube que va y topa con el lienzo charro en medio el lienzo charro topa dice esa señora que salió a agarrar una tienda con agua dice que ya la tienda ya estaba llena de agua y le cerró la llave y volteó hacia al lado de arriba de la bajadota y dice que venía un niño de dos años llorando venía llora y llora el niño más que no me acuerdo si es que venía corriendo no mancha venía caminando el niño y lo era bajada y antes no estaba pavimentado ahí no había pavimento o sea para que bajes encarregado ahí o sea bueno entonces dice la señora que hayamos agarró la tienda y se metió vamos hablando de tres metros dos metros y medio para donde está la parte de su casa se metió dejó la tienda y salió dice que eran como las 10 de la noche más o menos y dice que salió dijo pues más o menos el niño ha de venir casi medio llegando a la casa no dice que volteó ya no vio el niño ya no lo vio ya no lo y dice que volteó hacia el lado de abajo como quien dice para el molino colorado la calle es la misma que volteó y que el niño ya iba llegando al vado ahí donde están las casas de mesa ahí dice que ahí sí vio al consema al niño que iba llorando todavía pero ella dice que se quedó sorprendida porque por ser un niño es ahora como de dos años llorando solo y y bajo y de un momento a otro ya estaba ya de que lado llorando y avanzó mucho y por muy rápido que seas y los impavimentar no 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 ni que fueras en bici yo muy recio entonces dice la señora que si se quedó este sorprendida porque dijo no nos imagínate por lo bueno que no fue un susto así muy la visión no se hace que se quedó así como que no manches y está llegando a la placita de aquí de él sí que estamos en el plazo de ejido elegido la trinidad que vinimos a visitar a relatar aquí un rato una cruz como el madero no será como un modelo bueno ya avisamos que llegamos aquí la gente de aquí la trinidad que nos va a estar viendo pues un saludo a todos y ahí corran la voz que aquí andamos el que quiera arrimarse a contar algún relato o algo no andamos molestando nadie no andamos aquí un ratito transmitiendo bueno otro relato ya que se está poniendo bueno acordándose uno de los relatos el otra vez también me fui llegué a la casa de la bola como se llama la bola vamos hermano de chavela de arropiarto no mario no mario no mario es el mario está en ciudad victoria y se alberto se pede pero no no pero la bola la bola el esposo de margarita morales bueno total baja no me acuerdo de una de una anécdota del primo ese lupe ahorita que dije que total que bueno eso no tiene nada que ver con el relato pero ahorita sigo con el relato el primo lupe aquí la tren y cada uno sí me dijo oiga primo dijo mientras amigo dijo cual dijo ese dijo cual ahí estaba así como ahorita pangorón juez la pelota y todos nos carcajeamos de nombre primo la bola dijo no hombre como que a los de ruedas dijo no pues sí bueno entonces total dice dice la bola que él no me creo que ahora que estaba porque en la calle la relación los inicios de el que andaba el trabajando de tener muchas veces dice que vivía aquí en la aquí entrando la al pueblo te esperas que entras y bueno digamos que entra hasta el arroyo y luego no no entra la sequía si el bajo entonces y ya se incorpora hacia el lado hacia el lado derecho donde entras dice que él vivía por esas casillas ahí entonces dice que todos los días la esposa de él pues lo esperaba y pues se bajaba y entonces dice que se bajó él y que cuando se bajó apenas abajo y de dos traspasos que se oyó la llorona el gritote pero el loco se iba corriendo al agua con ganas y lo que generó porque es el hombre dijo con bastante hambre dijo no hombre dijo hasta él dijo esas palabras del nombre de la viejía si dijo él lo hace con todo respeto a la señora el nombre de la viejía dijo también estaba bien asustada dijo en la puerta no pues llegamos y nos metimos dijo viste si dijo no me acordé de cenar ni nada dijo no se nos enroscamos luego luego pero imagínate pues a la hora que llegas ya está todo tranquilo pacífico como ahorita ahorita no hay ningún ruido nomás se vean los perros y eso porque pues llegamos nosotros igual como cuando andara de espíritus ahí vagando pues igual son los que los que avisan los que más que hay si es distinto ven todos unos lloridones y unos aullidos como quiera aquí no tenía mucha historia de la revolución a eso voy a la a la historia la leyenda de la novia de blanco que el novio era de aquí no creo o estaban encuartelados aquí como estuvo eso y estaba a lo que cuenta el profesor están encuartelados por aquí por la región y fue a avisar que se iba a la bola y ya no volvió el novio fue la causa de que se murió de tristeza o esperando el novio la que es la novia de blanco pero el que es bueno ya como no la contó la mamá del profe jorge el profe jorge en sí pero por esa mujer de blanco y la novia tiene muchos en muchos lados hay este relatos de la que es este la novia de blanco creo que como estábamos platicando ahí dicen donde entras aquí al desterazo antes de dar la vuelta pero en vez de compararte a la mente a lo que es que es viesca no cuando se agarra porque te vas te vas te vas de recho general se pega sí pero en vez de compararte hacia allá te vas a te vas de hecho en general se pega este hace un efecto muy raro como si hubiera gente no sé si te tocaba en la noche que vienes de allá porque como dijo ahorita este nuestro amigo este alejandro de la rosa este nos traen también si te quedas en la noche te traen en carro o este hoy en vez que te traen camión pero por lo general siempre te cae te trae este lo que son este servicio particular y hay cuenta que y se alejando la rosa que mataron un señor se me hace que hacer en la aquí en la en la cruz y volvemos a lo mismo va están que están clavados los los espíritus aquí dicen que no se van hasta que mejor les pongas otra cosa que no nos pongas una cruz pues que es como también cuando quieres recorrer a jesucristo no lo recuerde de la forma en que lo torturaron y lo mataron mejor pues la forma que él estaba vivo este son cosas que se dicen respecto a lo que son las cruces que están en los lugares de los accidentes o de todo eso y digo que vas y entras así o brincas el bordo que estás inclinado como inclinado no está derecho en la calle está así de lado y empiezas y empiezas a ir hacia abajo a meter hacia abajo hacia abajo hacia abajo y empieza a ver como si fuera gente como si hubiera este en la noche en la noche en la madrugada mi amigo pero mira como mi hijo un taxista se ve como si como si anduviera como si fuera gente como si fuera de día no pero no nada o sea también aquí como si sin ruido ni nada pero se hace como un no sé que sea pero hace como un tipo así como si hubiera gente así como que hubiera habido en la noche será todavía lo que anda ahí entre la noche y yo les digo también pues así como es el con veste de la rosa pero es por el lado de así con tientas a la general se puede la principal a la gasolinera no será también parte de algún portal pero también es que en la plaza pues también pero no es que todo general se puede hacer un portal ya ves que también pues como se llama ya ves que comentaban que en la plaza de la madre se transporta y unos unos han visto paradores y con cristales y otros han visto gente de otra se han ido de otra época como estaba antes la plaza se han perdido por horas y cuando en realidad la gente piensa que fueron minutos yo vengo viendo estaba checando el tiempo y unos mensajes que salía de un amigo de ahí del trabajo que ya lo vi de salir cuando venía de san antonio el que iba llegando y dice que andamos en un ejido y voy llegando que no avance el tiempo media hora tenemos ya tenemos rato que llegamos y en el camino casi empezamos a las nueve y no ha avanzado el tiempo y cuando estaban la semana pasada en el paso hondo dije que es que yo más traigo tres historias o dos aunque vamos a rellenar el tiempo y se llevó así que cuando acordamos ya van a hacerla y eran las diez y media como dices son diferentes cosas que pasan aquí también en la noche yo me bajaba pero me bajaba ya está en lo que es este donde están los primos es Viesca y Escobedo ahí me bajaba yo en la esquina de la Muni y yo caminaba hacia lo que es pasaba pasaba Juárez y daba la vuelta en general cepeda ahí hacia abajo y luego agarraba lo que era Francisco Madero si es la que llevaba el culto no yo viví ahí donde el señor que lo hizo en don Félix toda su vida a la loma y entraba a mi casa pero antes de yo venía ahí por donde vive yo vi como que venían dos este dos mujeres agarradas unas mujeres agarradas así el brazo y vestidas de negro como que como que se vendían de un velorio venían bajando venían bajando iban subiendo hacia hacia la como si fueran a sacar al testera pero primero venían de yo ven yo no iban de su vida y yo venía yo venía a bajar este hacia abajo y yo le daba la vuelta en la cantina hasta mejor yo dije pues me voy por el medio de la calle está mejor que por no me dice que me subí mejor a la banqueta y de la mera vuelta ahí en la cantina porque se veían y se metieron en la casa donde vio ahorita marquitos hablando de enero pero pero se ve ya saben muchas cosas y no de la noche pues como la ciudad donde te metes y son varias cosas también me íbamos pero en la madrugada agarrar también de ahí mismo no agarrabanos y un compañero mío iba agachado y yo salí por la otra calle que le digo porque nadie en la madrugada me iba derecho y volteaba y en juárez y ese venía derecho porque bien este agrado todo lo que es este escobet y ya me lo encontré en la americana y el sube turbiente pero yo no había visto que lo traigan arriba y así por la plaza del escobet y este que voy volteando ahí en el mero donde vive este marín hacia arriba y se lo traía nos hacía yo no hombre no hagas casa y ya no tenemos y siempre nos soltamos nos sentamos en la esquina es una óvalo en un círculo ahí y nos sentamos todos para esperar el camión y nos íbamos para sentar ahí y nos fuimos a atajarnos al techo que tienen ahí los primos pero si andaba vuelta y vuelta pero si se veía lo que era no les hizo nada nada más que andaba allá arriba como es que esto es que me corto y diseñar que venía de la plaza de arriba que ya estaba y estaba el señor que es que se bajó con el señor que él dijo que andaba buscando ahorita de la de la colonia me acordé que también entonces ahí existiera mucho ese pájaro pero y es lo que decimos no nada más en general que es lo que está diciendo el amigo este alejandro la rosa que también aquí sale el hombre pájaro ese que hemos andado contando yo digo pues de hecho se pone a vigilar a las personas y quiero que sepas que ahora estos esta semana he estado oyendo el mismo ruido ahí de de cuando salía ahí en la casa la noche a partir de las 1 2 de la mañana empieza el oído de perros y si pero de ese oído se oye otro diferente como muy aterrador pero como si como desde un animal entonces cuando andaba de nuevo ese pájaro hay una colonia como se llama era cuando se andaba oyendo de cuenta que es cuando lo veía la gente es como bueno yo he oído ya varias veces este comentario de que anda una jauría de perros y uno no es perro no es otra cosa es otra cosa porque si oye está diferente como es el ladrado de los perros y el oído de los perros y yo he oído varias veces este comentario que dicen que anda otra cosa o sea yo creo que como el nahual hombre convertido en perro pero no puede imitar el sonido igual es como se le invita a la gente que hay que escuche esos sonidos da por decir la gente de aquí los ranchos o lo mismo de general que que cuando escuchen los perros oigan oigan escuchen siempre se oye uno diferente y también cuando hombres que salgo de madrugada tengo también un cachorro un pitbull este es algo charles de comer o en la noche que llego y se oye diferente en diferentes los perros como lastimoso como se oye diferente del más largo sí como que pero a qué le ladras en la noche no no hay y lo que dice mi esposa y le llegó en la noche venta que no está haciendo frío que quieres y no yo no oigo nada pero se oye como se oyen que se están contestando no será yo no digo nada ya metete aquí seguimos aquí en la elegido la trinidad aquí en la plaza de elegido igual vamos a mandar otros saludos un saludote siempre nos ve también y este a roberto guerrera a este alonso lo conocimos por la cookies de allá en la en el jale dice que andas si nos sintoniza también es que nos queda viendo esto también este como se llama tomás calvillo también ahorita un saludo de que donde iban a transmitir pues estamos aquí en el día de la trinidad como bueno igual seguimos con los saludos a un saludo a efraín valdés al profe gerardo y bueno y hervides jesús enrique cisneros medina eduardo rodríguez lalo salmi briseño saludos tomás calvillo ahí está tus saludos tomás josé riquelme saludos jesús gerardo menchaca orlando martínez noé ricardo hernández mata saludos lourdes rodríguez edgar arturo sánchez el pato saludos pato ya nos dejaste solos pato también era el de iluminación y se fue y le regaste a panchito la deuda lupita durán saludos que le sacó el frío cuando andamos ahí en el cerro de la viergen pepe grillo saltillo saludos grillo jaymi hernández un saludo a jaymi hernández que nos está viendo ahorita y que apenas que nos presta todo y ver como como aúlla de ahí que le digan horacio este porque el charly ni siquiera huye en la noche rudy jiménez saludos elizabeth garcía hortensia rangel ramón y barra araceli sánchez salas saludos margarita torres y pólito saludos mauro rodríguez carmen hernández sandra tapia alberto leos torres fermín girón ismael salas saludos elena miranda héctor lópez valdez mariverza saray sánchez joel andrade saludos doris martínez antonio marines nora pintor luis miguel telle reynosa saludos elena miranda dice tía para qué para qué cuenta esa me va a dar miedo agarrar el camión jose eva lupe durán mesa y nos contó más tú no lo habila alejando alejando la rosa nos dice que del señor de que hay mataron a un señor donde está la cruz hoy está que están diciendo enfocamos roberto herrera saludos gen y más sesgo saludos el licenciado juan manuel eduardo tello eduardo tello aragón dice siempre he tenido curiosidad sobre las leyendas de las brujas del paso hondo que sabes que fuimos no 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 más allá en los quejidos tejidos pero no se veía no se ve no no alcanzamos a distinguir más las luces que se veían en la noche benjamín y lorena herrera saludos álvaro lópez el carlos al daniel ortiz saludos chaparro y araceli sánchez nos pregunta que si ya se rifó el libro raúl nota ya le vamos a poner este pues queremos que este lo queremos hacer cuando estemos ahí en cabina para que buscar una locación que se animen la gente y este pues la gente así como que nos sintonizan siempre este las personas que les gusta esto de lo paranormal y las historias de de su barrio de todo lo que es pues que así como araceli que nos dicen pues también este pues la que más tenga visitas en él aquí en la transmisión este pues se lo podemos dar así de regalo como este lo estaba leyendo y trae muy buenas por ejemplo aquí trae trae la novia blanco y también la este puente moreno lo pasan como si fuera de aquí de generación ahí en puente moreno cuando yo fui a la este a real de 14 entras donde está el panteón la iglesia donde estuvo por primera vez en francisco díazis santo patrón de allí general cepeda y el historiador que estaba contando pues no sé si fuera preferencia no pero este dice dónde viene a ser tío y le dije yo general de allá este santo patrón y como que me tiró a alguien que no voy a contar por eso tío pero dice este cuenta el historiador que que san francisco se iba a ir el tren de barra este hacia saltí que vuelve el trenazo de ahí de puente puente moreno pues es un cementerio dejaron muchos este enterrados llamas cuando le hicieron fueron y le echaron este tierra fueron la tapa este y que les decía no se vayan les dije de un anciano no se vayan este mejor aquí quédense o váyanse hasta mañana los que van este cómo se dice si de más váyanse en otra en otro en otro tren no así se fueron no haganme caso no se vayan cuando el trenazo que estaba allá el mismo anciano que estaba en red de 14 estaba ayudando y él es lo que dicen que era el san francisco decía que el que les decía que no se fueran hacia allá pero en esos entonces yo creo que lo más rápido era el tren no no pues era lo que más se movió no se movía el pasajero y dicen que no se fueran o sea les advirtió que iba a pasar una desgracia como siempre no escuchamos todos hacían las prisas de que quieres regresar y no pues no sé no se pudo evitar ese lo que pasó en puente moreno pero también hay que un día ir hasta allá hasta ver como el puente moreno que está ahí buenas energías ahí ahorita ahí van a transmitir de otra parte pero según vino otro grupo paranormal y son de los que animan a todas las energías a salir y nosotros no nosotros no más este lo que nos gente la gente nos cuenta este es experiencia hasta experiencias nosotros mismos experiencias de la gente pero nunca sin afán de ir a molestar ni 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 las energías ni a la gente que habita en el en el lugar mientras como nosotros estamos viendo la el gusto de el general antonio cárdena rodríguez es oriundo de aquí de de la trinidad y este participó en el en el famoso escuadrón 201 en la segunda guerra mundial que fueron todos a que los mataron combatió con combatió con quien con los alemanes contra los alemanes contra los alemanes y japoneses los japoneses hoy salieron victoriosos si si salieron este salieron victoriosos en el en el como se llama no hubieron la segunda guerra mundial no hubieron accion pero si este era cuando se aventaban los ya el último que no iban a ser los japoneses que se aventaban piloto era piloto este este eran este cosa llama pilotos kamikaze de los que se aventaban así para ya no tenían armas ni tenía nada pero si iban y se aventaban con todo el avión y hacían estallar este los buques que iban de Maribel Saray y Sánchez nos pregunta que cuando viene santiago segovia habían dicho que anoche se está programando la salida con santiago segovia mejor va a ser una locación aquí de general de general para el día que vengan ahí se van a enterar y los esperamos nos gustaría mucho si estuviera alguien muy cercano a la presidencia a la iglesia que nos considera un permiso para entrar a la iglesia sin afán de molestar solamente ir a ver que sucede en la noche cuando estuvimos transmistiendo estuvimos afuera de la iglesia del portón y si se dio como cuando como que se nos aventaron el portón pero quisiera decir tenemos esa inquietud de haber que quien nos nos puede ayudar con ese permiso de entrar a la iglesia de noche igual aquí él ya sánchez manda un saludo para el pato juanito y carmela y barra saludos de ella cruz saludos diego rodríguez elena miranda saludos a marielena calvillo a ver cuándo vienes hubo dice elena miranda marín marillama saludos alejando la rosa dice últimamente los perros del rancho aullan y se oye uno más lastimoso eso pasó como a las 12 si hay otro más diferente josé vásquez saludos desde parra saludos hasta allá y alejado como que soy alejado si daniel ortiz aquí está mucho parro hasta que se me hizo verlos manuela nájera saludos ricardo tello que rollo hugo saludos ahora sí fue el inje de iluminación o no aquí anda chino ahora sí se dejó venir algunos nos dicen que no pueden entrar a la página a vernos pues pónganse en maria antonieta mayer vides y ahí por el otro este lo estaba pasando o doble o grupo patos este punto de momento para que entren a la página y ahí no van a estar nada más a leyenda y apariciones toda la gama que hay en el de programas en la estación de radio patos la estación de cultural de general se pega coahuila por lo pronto aquí seguimos aquí en la en la tren si quieres de este otra otra historia que que nos digas bueno vamos a seguir contando otra historia otro relato dice también esta señora y salva a decir va a decir marielena no ya no de ahí del barrio no cuentes pero pues es que vamos a contar porque pues hay que contar cosas es parte de si dice dice esta señora esta chabel alonso que pases ahí donde vive pancho en la calle de la fuente toda la calle de la iglesia para la gente que no sabe en la calle de los que está la calle de la presidencia así esa es la calle hidalgo no si la digan y la otra que le sigue en la calle de la iglesia esa es la calle de la fuente entonces tú vas derecho y está la tienda de álvaro y luego le sigues a otra esquina más el callejón y luego otra calle más la de victoria que sí victoria que donde estaba chumaría y ya hay de esa calle para adelante que se oye pero algo como que es que usted se oye como pero si se oye como un como un quejido aquí se oye aquí de aquí a mano izquierda no es cierto yo lo vi por acá si oye si sabe como a ver vamos a hacer ruido oye escuchaste escucharon si uuuh sabe como vamos que andamos medio ronco fónico si no pero se fue oyendo desde aquí se oye más o menos bueno entonces dice que subes desde la calle y de esa calle de la fuente para los que conocen de la casa de Zavala en la esquina pero hacia arriba como quien dice que vas allá alienzo o charro pero hasta acá es de la calle Zavala dice que vas y que donde empieza el vado hacia este lado está la casa de aquí de del ingeniero de iluminación de Panchito arquitecto por favor bueno el arquitecto de iluminación entonces este hacia un lado está la casa de los Fraustro que también ahí hay mucho muchas telas donde cortar ahí también nos han contado mucho dicen esta doña Chabela que tú pasas por ahí y te chistan bueno ya no 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 le pasó eso pero mucha gente le le ha platicado que vas y de repente y pues imagínate voltea para donde voltees está oscuro porque la casa Pancho un lado está oscuro ahí y está tenebroso Pancho está medio tenebroso igual volteas acá al lado izquierdo y está igual y luego igual pues ya ves que pasa ahí el vado el vado y la que es la Moctezuma ahí está la casa esa que te digo donde vive Meche que es donde les tiraron los pies al esposo de pues fíjate que ese callejón también está medio misterioso porque sí ahora últimamente que están las todo lo que es este iluminación y todo eso pero se veían no te nadie se quería meter ahí en vez ni tomaban no se iba ni a tomar nadie se paraba ni a tomar ni a nada y los únicos que se paran ahí y eso es porque ahí trabajan es el papá de Pancho este el Iberto Hernández de Dario y este leamos al azar son los que cuidan ahí la casa que era de aquel señor que era del pan que era de Sepulveda ahorita y es de la doctora este están ahí están por cosas pero también no un tiempo si ahí pero también un tiempo en Contraesquina vivía perdón tenía la ferretera el gato y ahí estuvo de velador tu papá nunca vio nada tú también te viste de velador o te quedabas bien dormidote me quedaba bien jetón también me valía que eso el vela duerme si le hacías si le hacías sonar pero bueno ahí dicen que ahí contaban bueno a lo mejor ahí el que veladores fue de tu papá tú fuiste a cubrir un tiempo tu papá también estuvo este el gallito el hermano el gallo como se llama el gallo este Lalo también duró buen tiempo y de velador y ahora sé que está ahorita de velador en el panteón viejo el día que fuimos a transmitir el panteón viejo ahí estaba ahí Lalo también este de ahí donde está ya ves que hicieron el escenario ahí en el panteón viejo que por ahí está algo abierto no me estaban comentando eso me lo dijo Panchito que le dijeron que te dijeron que por ahí en este escenario a un lado está como un túnel o como una cueva y ahí se ven como unos esqueletos algo así son fosas del panteón viejo si dicen que si se ve y que se ilumina se ve como que se mueven así cosas de esas toda esta plática quien sabe si será si será cierto si este dice bueno de eso no va a ver que día pues si en el transcurso de eso que andamos para todos lados igual pues la gente nos va a ir contando ahí donde te digo que el gato tenía la ferretera ahí vivió un amigo que le dicen la cobra Pepe Chuy hijo de bueno le dicen la cobra se llama José Jesús Calderón hijo de Calderón acá el señor que era Chago Calderón eso también nos contó muchas anécdotas del panteón muchas historias muchas el panteonero él nos llegaba al panteón y decía ya llegué y le contestaban ya me voy y le contestaban no dijo que no ya estoy impuesto ya me acostumbré y entraba y salía pero si vio muchas cosas vio pues de todo escuchó llantos ahí en el panteón vio gente que iban a hacer esas cosas este hasta yo yo los cuerpos dice que cuando los enterraban escuchaba cuando cuando explotaban cuando tronaban dice que escuchaba también porque dice que pues si o sea ya ves que pues sepultan al difunto los sepultan igual les encargan trabajos y ahí mismo pues andan trabajando ahí sobre ellos y escuchan muy bien cuando cuando truenan igual cuando dice que movían todo como se llama que movían todo sacaban unas velas largas negras y unos cosas papeles escritos con letras fotos monos dice que lo que una vez si me dijo y me quedé así medio que se encontró unos frascos así de Nescafé de café así chiquitos y adentro traía unos novios de cera pero dice que eran si o sea para decir era un trabajo perfecto o sea el trabajo de hacer novios en cera dice que y adentro de la cosa más del del frasco y en el frasco venían unas fotos no y lo que no no se agarra la pala dice le da avión ahí también una vez me contó este bueno él contó muchas cosas el panteonero paz descanse porque nosotros pues hay villanos cercas del panteonero pues hay lo más alto hay bajanos y casi todos los días se iban muy seguido muy seguidos porque en el 2007 se murió mi papá en el mes de marzo y en ese mismo año 2007 en el mes de septiembre se murió mi abuelo se cuenta que nada más la diferencia de medio año ya se cuenta pues sí pues o sea pues vivíamos cerca se cuenta que casi pues digamos que a la semana íbamos dos veces y le decía a la jefa pues vamos y pues mamá siempre pues tiene varios arbolíos ahí siempre sembraba flor echaba semilla y todo y vamos y vamos y cuando no era tiempo de flor ya se había laurel le decíamos nos hipogambil y así hiciste que llevábamos y llevábamos todos los días y agarraron la plática con Chago y Chago y nos platicaba de todo de todo de todo y luego ya después pues ya se acabó Chago murió y entró este mal hecho también mal hecho nos platicaba una dice que una vez llegó una mujer no, no digo nombre pero dice que llegó una mujer dice que ya ves que entras al panteón y a mano derecha y casi pegado a la a la barda dice que le andaba haciendo un trabajo ahí de arreglando andaba haciendo unas gavetas creo no sé qué y dice que andaba y dice que escuchó que se paró un mueble así de aquel lado o sea, afuerita luego luego donde estaba él dice que el mueble venía allá del pueblo dice que escuchó muy bien entonces imagino que estaba dentro de la gaveta no sé normal hizo así se enderezó y no sé si se han fijado las bardas que están ahí las bardas las primeras están como que muy bajitas sí y aparte como que eran a darse cuenta como que a darse cuenta en lugar de castillos están unos unos muros así y los muros tienen cosas más unas ranuras igual allá de ciertos metros había y como que como que encajaban las cosas más las 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 losas eran unas losas así más o menos así de anchas como que un medio metro de anchas y pues ya largas que te gustará unos unos dos metros me imagino yo que las encajaban así en la en cada extremo de los muros como tenían cosas más para embonar para entrar ahí te das cuenta que me imagino yo que las pusieron así todas las acomodaron las están acomodadas pero me imagino yo que como no 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 le salieron bien bien aniveladas se miraban no sé si te has fijado se ven unas ranuritas así en donde están puestas varias a la altura de cuántas que te gustará para que tenga la barda unos tres cuatro de esos cinco más o menos sí bueno esa cuenta dice que se enderezó y donde se enderezó vio en la cosa más en esos vio a esa muchacha que era de aquí de aquí general dice que la vio dice que la chava se bajó y voltó para todos lados y pues como un poco me imagino yo que de aquí la va a estar un poquito más alto porque ya ves cuando pasas al panteón pues se ve muy bien se ve el pantito en lo que haces a ver más o menos bien y este y la mujer se bajó y voltó para todos lados agarró una bolsa y la agarró como el como que si fuera un ramo de novia cuando avientan la novia el ramo se agarró así y volteó y le hizo así y andale que le cayó en un ladito a ver le cayó a él dijo hey que onda dijo agua hermano me matan aquí hermano fíjate es lo que dicen de eso de cuando tiene que estás embrujado y todo eso yo conocí un chavo un amigo él también no tenía embrujado bueno él decía ¿no? sabes que me tiene embrujado esto y lo otro entonces dice una vez fui con una señora es que ve al panteón no no vas a poner en el primer arroyo que encuentres agarra ya cuando lo había curado y avientas la la bolsita que te va a dar y a donde ya le iba a sacar la brujería entonces dice el chavo dice la mente dice y donde cayó oí que corriero donde cayó y se oí el ruido que corren o sea sería lo malo que era que era yo era este este mira bueno dice Elena Miranda dice alguien de la fuente es lo que estás hablando ahorita por la casa de Pancho acá del ingeniero de iluminación dice llegué del trabajo a las once y media y me bajé del camión ahí con Álvaro iba y se sacudió un árbol grande que está ahí muy fuerte dije patos que las quiero llegué bien asustada a mi casa dice lo primero que pensé fue que era el pájaro pues que sí ahí pues está muy tenebroso que está ahí ese pedazote pero yo decía lo mismo se ve aunque ya hay iluminación todavía se ve muy y ese y ese donde está el lavado el autolavado que está ahí ese pedacito que se ve muy más no se diga acá ya casi llegando al castillo se ve muy como que tiene le da mucha sombra el castillo hasta que hay que está ahí pero también le está cuando fuimos al no voy a decir nombres tampoco como dice pero dice que fueron enterrar a una persona también y ya ves que pues hace hacia abajo las gavetas verdad para que quepa uno o dos este difunto y dice que abrieron ahí la gaveta para meter esa persona y encontraron una bolsa negra con con cosas este y le digo no pues este no son trabajos en veces que no puedes este no puedes decirle a la persona lo que sientes y te lo eches a la brava o sea se lo echan a la brava no puedes retener a la persona y también entonces que tiene pero dice que sí que donde abrieron la gaveta para enterrar a la persona que ahí estaba que estaba una bolsa negra con también pues como se llamaba el grupo la agrupación que vino cuando estaban los gatos ¿cuál era? Te poncho ¿te acuerdas? ¿cuál? ¿saltyo paranormal o paranormal? ¿saltyo paranormal? sí que fueron al panteón a a sacarte al murero pero yo digo que está de de vamos a destacar todo eso que no yo no le veo caso es que no o sea agarré eso y bueno discúlpenme eso es lo que me yo digo a mi forma de ver como que fue hecho un hecho propagandista como que o sea dijeron a las personas que le estaban haciendo el trabajo y que se llama y yo no sé por qué no dijeron a las personas que más que encontraron más dijeron nomás a la persona como quien dice importante pero bueno eso es otro rollo este pero les digo este yo cuando cuando vayan a una casa o que vayan nomás de curiosos aunque sea no toquen las cosas pueden estar impregnadas de energía de la persona que estaba ahí este va a un panteón menos porque muchas veces aunque no creas porque también ser supersticioso en vez de daña porque no quieres tocar esto como es mejor este y este y no toques más que nada por el brujo no es por todo lo que trae todo ya echado a perder ya de días lo agarras se lo metes a la boca y es una infección lo que te va a matar no es tanto la brujería es como cuando en las allá en el cuando encuentran tumbas o que van por un tesoro que esto es que se murió por el tesoro no se muere porque inala el gas que avienta el metal que encuentran en las tumbas es porque ponían trampas de de agujas ponían trampas y te mataban o también ponían veneno y te mataban pero no era una maldición era porque estaba preparada la lista para que fuera porque creyeran que era una maldición y no siguieran escarbando o algo pero en sí yo les digo que no toque nada este si van a un campo santo pues vayan con respeto a lo que es pero este para que nunca les vaya a pasar algo no es que nada por infecciones que se trae uno de ahí de este ya ven como está a menos atrás de ahí de que nada se espera el panteón todo allá eso debe estar destruido no se debe dar al aire libre porque pasas de enfrente y está la estelera también es una es un poco como eso no se los llevan pa'l kilo no lo dudes a lo mejor por eso ahí estaban a mí una vez me dijeron oye es que tu sobrino el otro día llevó una caja al kilo con julio le dije ya tiene años que me dijeron no pues no sé le dije quién sabe puede ser veas que unos morridos pues hacemos de todo eso es de todo quién sabe seguimos con los saludos a José Guadalupe Briseño saludos de Saltillo Ernesto Dávila saludos Chela Martínez quiere que le regalen un libro Chela Martínez bueno dale con esta Antonieta vamos a dar a la tarea Chela Martínez siempre está acá domingo yo bueno cuando así que este encontramos más libritos de esos pero saben donde yo me los encuentro me los he encontrado en los mercaditos de allá Saltillo muchas veces hay veces que vienen también que en la SPD aquí donde se ponen los libros ahí están varios libros de esos pero como quiera vamos a conseguir un poco más libros porque son varias gente que nos ve seguido y poderle regalar también el otro día Panchito yo vimos uno de leyendas y apariciones de los panteones aquí en una tienda aquí en general hay que ir sobre ese también hay que juntarlos se me hace que ya la próxima empezamos ya los otros libros los tiene el profe Gerardo me dijo antes que los regalaran que si los podía copiar y todo tiene dos y el que tengo ahí en mi casa son tres los libros bueno y hay que ir por ese otro ahí está todo y les digo yo en vez me gusta ir a cruzar a los mercaditos en cuanto voy sobre playeras que así o cosas que me llaman la atención y en eso estos son libros que venden así y me encuentro me llaman la atención estos compro uno y así es cuando esos los he comprado así en puros puntitos así de libros y le digo para regalar son tres los libros que es y ya vemos con la mecanismo como los como lo regalamos pero ese que si me gustó es el último que compré el leyendo de Google ya nos seguimos Marlene Ramos de Resendi saludos Rosaura saludos a Marlene bueno Maribel dice que cuando viene Santiago ya se está programando Mari Bola Ruiz saludos Saludos Inge Saludos Inge Fernando Leos Fuentes Pepe Villarreal un saludo seguimos Chela Martínez Eliazar López Daniel Ortiz Sánchez Zuli Vásquez saludos a Zuli hasta Ciudad Victoria Restaurante Mario Alonso Perita saludos a Esperanza Esperanza Tita González Jimmy Alemán Sixto Almaguer Berito Ramírez Sixto Almaguer buenas noches saludos Ismael Salas Alejandro La Rosa nos dice que si se puede entre dentro de un mes regresen para acompañarlos todo el programa y contar más relatos estaría bien pues el ratito que estuvo y nos contó varias historias y del punto nada más habrá falta de aquí donde estamos parados y además arriba ir a visitar donde él más o menos sabe cómo se mueve la energía elena Miranda saludos igual Homero Guerrero quiere un libro Homero Guerrero de donde es de Apodaca Apodaca Ngoleón Homero Ramírez saludos Homero bueno y seguimos aquí en la transmisión yo y unos pasos así pues fíjate como bueno ahorita como estamos todos juntos con este Tom casi siempre que sigue en la transmisión es Homero Homero y Chelly Sara Pérez por decir que para ellos dos está un libro para cada quien para que estar este este ya más este los otros que vayan saliendo pues como les digo síganos en este y se les regalamos un librito de de leyendas de apariciones este viene englobado todo México pero le digo que está este voy a dame la tarea a ver si puedo conseguir más de de ese de leyendas de Coahuila igual a Homero Ramírez nos dice bueno que quiere un libro Homero Ramírez de leyendas de Coahuila o sea aquí está el libro ya nada más de de que hayan aquí la dinámica a los chavos y eso sí cuando se los vayan a regalar que vengan y nos acompañen a un programa y nos relaten una historia las historias que también han vivido o que hayan este escuchado por ahí saludos nos dice Angélica Hernández llama saludos Homero Ramírez saludos Antonieta Zuli Vázquez gracias Hugo y José Zuli Vázquez era mi compañera en la secundaria un saludo Zuli a ver este ya tiene mucha allá no con Mario si a Victoria un saludo a Zuli a Ari al Piolo a los hijos de 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 Zuli a este ángel al más chavillo como se llama se me va el nombre se me va el nombre ahorita me tengo que acordar y a Mario Alonso un saludo a todos bueno yo con los primos de ella que me juntaba con el Yayo con Beto con Lalo con Nedrey bueno con toda la bolia de eso nomás los veo y les digo los piolos si pues a los que nos juntamos ahí con este ahí con Cano y con Tito y con Juan menos toda la este la flota un saludote para ellos si nos están viendo este primos de Zuli fíjate que ahorita que dices que se juntaban todos ahí con con Tito y con todos esos este bueno están acá los saludos ahorita bueno déjalo acá déjalo acá contar esta era dice esta me la platicó Wenceslao Cordero Cepeda no creo que nos está viendo pero un saludo Wenceslao Cordero Lalo el el chofer de los de Pilgrims ya de la de la ¿cómo se llama? de las granjas este dice que a él se la platicaron que ahí en la esquina de con su tío Luis Luis Cepeda en la esquina de que es Viesca sigue con la bola con la bola esa es la bola que dijo Pancherita Viesca y Hidalgo dice que están jugando unos borquillos de ahí de ese barrio jugando canicas pero eso es todos los días jugar todos los días todos los días ya ves que cuando se pone de moda jugar pues hasta los peludos andan jugando ahí los grandotes de Mauro era uno de esos que andaba entre yo le digo Blancanieves a esos que se juntan con puros y ahorita ya están grandes pero siguen estando Mauro va a ser una garzota bueno entonces dice que estaban jugando ahí en la esquina esa hace muchos años esa se la platicó parece que su tío Luis o no sé quién se la platicaría o alguien de ellos porque son muchos de ellos de los los cepedas que escribían en la otra esquina dice que están todos los días todos los días jugaban todos los días estaban en las canicas también ambicios y que bien no, si ahora le no iban ni a cenar y ahora yo era uña peligrosa tú que eras también era también uña tú, Pancho desde lejos desde raya pero eras uña o qué no a mí toco unos ver que así yo puro huesito de hueso tú, Pancho yo qué no, yo era de allá de los ojo asproviar yo se que ganaba de 6 metros a 10 metros no, bueno dice dice que que total que estaban que estaban jugando y que en una de esas llegó un huerquillo que dijo me invitan dijo sí no, dicen que el huerquillo ese desde bien lejos de donde agarraba y las quebraba le daban las canicas y volaban los pedazos los pedazos ahí estaba hasta chispías del hombre saltaba con los gosos porque los que van a usar son los balincillos cuáles eran los balincillos estaban jugando con los balines hasta las macalotas las quebraba y todo no, dice que estaban y gana y gana el huerquillo que se va fijando uno bien bien y que le va viendo la famosa que muchos se dan cuenta en muchas historias sale que ese clásico de que como en el Texas ¿dónde? en el Texas Magno que le van viendo la de gallo y que un huerquillo le dice al otro y que empezó que le dice que le codió así y que le dijo ya viste pero según acá y ya que empezaron a ver y ya empezaron ahí a todos a creciarse vámonos vámonos y vámonos todos empezaron y ya les dijo ¿cómo se llama? el champion eh, vénganse dijo pues el chamuco dijo vénganse no que queden a jugar no que sean muy buenos se fueron se fueron los llavillos y este les decía vénganse o sea no se les desapareció ni nada ahí está órale pues no que y de ahí para el real se les quitó el vicio José Soto dice que vayan al panteón ya fuimos muchas veces José Soto Pepito José José Soto Pepito ese Pepito siempre que paso me dice la leyenda se dijo ahorita llego nunca llego ese Pepito a ver que ya nos traemos el Pepito saludos a Zaira Garza José Guadalupe Catarino Valencia Ricardo Daniel saludos Zuli Vázquez yo quiero un libro también ya son muchos un libro hasta Ciudad Victoria José Castillo Marco Antonio Roque Daniel Ortiz dice eso de lo eso de lo que salen pájaros si es verdad porque a mi jefe si le han salido los ha visto Daniel Ortiz de donde es Daniel Ortiz de aquí cercas Daniel de que parte de que parte eres en donde le salieron a tu papá en donde le salieron a Daniel Alberto Morales saludos Ale Ramírez donde es dice andamos aquí en el ejido de la Trinidad profe Armando saludos Zuli Vázquez también trae muchas historias muchas historias profe a ver si nos comparte de unas poquitas de la plaza que todo lo que he visto Zuli Vázquez dice saludos Ruli si te acuerdas de toda la banda si todo el bandolón pues ahí están en la secundaria cuando están ahí traigo con los juntamos ahí con Cane y todos y dice es Irving el más chiquito saludos saludos a Irving si Hortensia Rangel saludos también la compañera de la secundaria primaria secundaria pues tú estabas con Zuli estaba contigo la secundaria pues también se le estaban juntas chicas no estaban juntas cheliza con Zuli en la secu nos ha juntado se andan juntas a ellas porque se estuvo conmigo no yo estaba un año más más abajo si si yo estaba si era un año más abajo que nosotros pero este pero un saludo a todas ya son muchas razas que hasta aquí está el cruzín de los primos cerrar el cruz de este José Cruz de Rato de aquí también pasamos por su casa no y me estaba yo acordando de Karim Karim de aquí Karim que es también de los primos no pero de los cerratos también no pero vienen siendo primos todos ellos también no pues guía serán los guías por eso te digo pues mi tío le ha hecho en una de estas casas y el otro día yo estaba por allá y de por aquí salió no también el otro día llegué aquí pero yo llegué en la tardecita y salió la raza y puros señores y me contaron muy buenas historias muy buenas historias y recordando hace rato que estaba diciendo que saqué de la plática de Chago Calderón te digo que está ahí en la esquina de Con el Gato ahí vivía que la cobra no, no sé pero le voy a preguntar el otro día llegué y me arrimé y nunca me pude acordar a qué iba con él nada más le dije porque siempre que lo veo le digo entonces que chiquito qué estás haciendo y me puse a platicar y me dijo no, pues no me acuerdo nada le dije bueno, le dije rato vengo porque te acuerdes Daniel Ortiz soy Daniel conozco al Chaparro un saludote a Daniel Ortiz está ahí en Puertas ahí donde donde trabajo antes estaba ahí en mi estación la pared de juego todos los días nos vemos que está en la 200 en el 208 en el 208 hay en Puertas este allá de San Ignacio de aquel lado de San Pedro un saludote para aquel lado y está allá del nombre pájaro sí, pues en todos lados en todos lados está el es internacional bueno a nosotros nos platicaron otra cosa de sobre el nombre pájaro que no es hechizo no es fuera del diablo que es de es foráneo el pájaro o sea que es extraterrestre es de otra parte que que aquí tienen su que estos las cerquitas tienen su tienen su la madriguera que se podría decir que lo has visto a través de los años pero porque no es uno son varios sí no sé que sí pero son en épocas nada más no todo el año sí, nada más en épocas este vi que porque los han visto desde de ahorita no desde los principios de los tiempos como los ponen en los murales y todo eso pero aquí los hemos visto de cerca los hemos visto de este volante a mí me consta yo yo también lo he visto ah pues ahí es donde vive donde fuimos a hacer el programa de donde está el que es infantil en la vecindad que es ahí donde vive Carmela al otro lado donde hay un marines que estaba sentada y pensaba que era Carmela mi mamá y que le pregó y le dice ah no llega tu chamaca y nada que agarra las ales para arriba y le dije no y le dije mamá pues que es que que andas haciendo en la noche y nosotros regresamos este no andes saliendo allá porque pues ya va este que se ve más o menos pero así de cerquitos me imagino el sustrato que se llamó sí más o menos yo me figuro ese hombre pájaro la película de el sí el demonio la noche del demonio la noche del demonio el demonio está muy buena si pueden ver esa película está las tiene las alotas de verdad está donde la quieres ver más o menos se han ido también no he visto blade el cazavampiro que es la 2 la otra parte donde sale uno de los antiguos el hombre el vampiro que trae las alotas semenci que de ese tamaño de estar también yo ese día que lo vi si lo vimos o sea cara como de o sea de humana pero con un pico largo así como una guacamaya más o menos el pico ahorita ahorita que están diciendo del pájaro dice nos dijo también esta señora Chabela que el hijo de ella Miguel ya ves que él está casaco una chava ya de los ranchos de acá por la tórtola o de la gruña y ahí mismo viven ahí con Chabela dice que él venía de la tienda y venía bajando y se acuerdan que estábamos contando el relato de cuando andaban los pájaros en las canchas en el parque nuevo que apagaron la luz pues dice Chabela que venía el chavo y no sé si lo han notado lo hemos notado todos que cuando prenden las luces del parque pues se ve todo alumbrado hasta el cerro se ve alumbrado hasta el cerro de la virgen bueno dice este chavo que venía él bueno dijo la señora que venía su hijo bajando fue a la tienda me imagino que con George fue a la tienda y venía bajando y dice que él vio claramente dos pajarotes que andaban ahí en las farolas y con eso se apagaron las luces ese mismo día ese mismo día y dijo ella que ese día que nos estaban escuchando él se acordó y de hecho ya les había platicado pero dice que sí que él desde allá lo vio vio los animalotes y dice que le dio miedo y desde lejos pero ya ves que esos animalotes en pleno día y dijo Mauro que le había visto los pies de de humanos o sea que eran humanos y con alas y quedando los pajarotes varia gente la vio y ahí se fue ese como se llama hubo complemento ahí con la historia que contamos y con lo que nos dijo Chabela de que su hijo venía bajando y los vio dice que eran grandísimos porque hasta con Paroba dijo pues un cuerpo hasta Pancho hizo ahí echó medidas dijo no pues un cuerpo está más o menos así y una lechuza también y ese no pues estaba grandísimo que lo vio grande desde que venía bajando se ve uno como dice acá el ingeniero la iluminación echa medidas y todo ve uno el colibrí y las alitas están y las alitas también y ve uno y entre más grande se ve más el aleteo más pausado y no más si va arriba de ti como dijo Chabela yo lo veía así que apenas el aleteo donde se veía que estaba batallando para elevarse como quien dice pero a ver como este bueno no no quiero que les que les pase pero si llegaran a verlo a notarlo al pájaro pues así se hace como que si estuviera muy pesado batir las las alas o levantar el el huel y este digo un saludo también ahí que me acorde a este armando a todos los que están ahí en el canal y ahora les digo un compañero este que me dice que andamos haciendo acá nos gusta andar en la noche en las leyendas y le estaba ahorita que me acordé ahorita que se fue Alejandro de la Rosa que le digo que vemos varias cosas en la noche o vamos este mi hermana Tere cuando empezó a trabajar se fue a trabajar al basurero de Kraler que estaba no como como se llama Aramar como se llamaba Aramar este y y ahí empezó a trabajar ella y y te acuerdas que antes iba revuelto todos que salían los camioncillos este si iban los limpiados y si iban todos vigilantes dice que no solo que autobús que venía ella y porque estudiaba y trabajaba y se da cuenta que se fue dice que una noche ya venía y que se venía durmiendo y que venía parada pero y que un chavo le dio el asiento dice no pues me senté dice no eran que antes eran como las combis al tío que estaban bien duros y que se sentó y dice no y se quedó dormida dice y yo lo que quería era llegar era llegar llegar a la casa dice mi mamá complementa a todo que mi mamá nosotros vivíamos hasta donde vivía ahorita este Rorra ahí en la esquina y el camión pues antes no había avialidad se venía ahí y se bajaba ahí con Javier ahí en la ferretera ahí siempre se bajaba ahí siempre se bajaba ahí y le digo yo a este que le dice que iba y le esperaba a mi mamá y dice ah mira ahí viene ya mi hija vamos para acá ahí mero ahí mero ¿qué onda? ¿qué onda? buenas noches buenas noches buenas noches ¿por aquí no primo? que gracia no está acá aquí andamos en el programa de leyendas de apariciones de mi pueblo aquí en Canal Cepeda está bien un relato que nos tenga por ahí un relato que tenga aquí como que haya visto o alguien que le haya platicado o nomás se escucha unos ruidos así como que ese en la sierra allá se oye como uno va a la cacería se da cuenta que vamos se quedan unas cuevas y luego acabamos de cenar y de repente un gritote pero grito bien machín y luego dice uno no hombre no se asuste son las brujas y le digo bueno como que va a ser el grito de brujas ese pero los señores de antes nos han platicado que allá asustan pero nosotros nunca nos dimos cuenta de eso sino que fregados nos metemos a hacer luego a dormir allí y no pues se des cuenta ¿pero se oyó adentro de la cueva? no primo no se oyó así no sabía de dónde salía pero ahí se oyó entre la ladera entre los relices pero después estuvimos platicando después de esa misma plática y nos dijeron que era el pájaro el pájaro tiroláctico el de las alotas el hombre pájaro ese y entonces no pues ya dijimos no pues chihuahua es ese animal a lo mejor no nos va a llevar porque dicen que tiene unas alas muy grandes y las patas de humano y no sé qué pegar y este y a lo mejor si era porque nosotros lo oímos así de este lado y como bien rápido lo oímos de este lado otro grito y como si oí qué tipo de grito si oí no bien gacho como de hombre pero no un hombre para hacer un grito de esos hay que fregarse y este y eso fue lo que hemos escuchado uno más y a otro chavo primo de aquí él viene a su jale del de las fábricas dijo no dijo este voy para general entonces no se bajó el entronque él siguió porque se metió el vagón para acá dejarnos de la trinidad y se bajó el entronque y siguió para general y voy si me alcanzas entonces ahí me das otro ventoncito para llegar a general no pues este chavo atravesó por el campo de la agropecuaria cuando dice que así la luna bien bonita cuando ve un era el pajarote ese y que se le apara aquí arriba primo arriba dice que estaba con las alas estaba así pausado en el viento pero grandísimo como un halcón y así entonces anda todo aquí entonces él dice yo me quedé así nomás viendo para arriba viéndolo y luego él estaba así arriba de mí más con las puras alas así y le agarró con ese ritmo una granjita y se agarró para ese lado para allá no iba pero bien asustado dijo que yo con Nico me aviento una cerveza y un trago de vino para el susto y dice y luego que me pido otra cerveza y otro trago de vino y dice ya me vine y ya no eché travesía por ahí eso es lo que me vine todo lo que es la carretera y ahí por una ajera dice que oí un ruido y que volteé así no pues ya venía ahí asustado y pues quién es o sea era uno de aquí en el rancho dijo no ya llegó el amigo ya siquiera ya se lo va a quitar ya va a acompañar tal vez si lo vido tal vez si lo vido y no no todas así puras cosillas así pues ese ese tiene como que tiene el regional sí o sea y aparte como que anda más por este lado no pero si anda aquí aquí bien seguido escuchamos los gritos todo este lado lo escuchamos así y de repente lo escucho en este lado donde va volando yo ese yo se lo escuché pero como que quería despegar pero sería como una luna pero yo lo escuché así porque ya se cuenta cuando yo lo escuché lo escuché o sea yo escuché ruidos yo dije pues no pues ¿quién será? se veía como una luna que movían yo estaba en el baño en la casa y se oían ruidos y a los dos o tres días no el siguiente día me platicaron que mi cuñado lo había visto y a la misma hora que estaba yo en el baño y entonces entonces ellos lo vieron en su corral en el árbol y brincó me imagino y donde brincó estaba yo en el baño y anduvo todo eso ahí porque estaba oscuro ya se cuenta que por eso yo ya como una luna y como dice Ruli como dice Ruli dice no pues estaba de lo mismo grandote como dice las ¿cómo se llama? las chuparrosas pues tan chiquillas y las alías tan bien recio y se mantiene el viento y ese animal pues grandotote imagino donde tú no eres de a lo mejor lo confundo no eres de hijo de don Reynosa no si aquí mi tío la Lacho es lo que te iba a decir eso es lo que te conocía la Lacho sabe de las cosas pues le digo que yo venía en una motocicleta de ahí también de la fábrica yo trabajo ahí en los camiones y donde termina la recta ya de dar vuelta aquí al entronque a la paz casi ya iba a terminar donde está la última casa así en la orilla del camino ya ve que están varias la bongambilia y ahí yo yo lo vi y le digo a Hugo que apenas a las salas donde está bien pesado donde está pesadito y grande pero según nosotros ya tenemos ya tiempo en el programa a lo mejor llevamos casi llegando para el año en el programa y casi todos los relatos que nos han dado o sea ha sido en todo general pero casi más han dado todo esto toda la carretera o sea como que han dado más para acá que las demás carreteras demás caminos que pasó en el pueblo y aquí que pasó con las borregas de estos carajos de como se llama el hijo de don como se llama don ayon maguer pues bien bien raro la puerta como la cerró él sin que ni huellas de gente le mató varias chupacabras como el que estaban diciendo la bestia de guadalupe victoria la que estaba diciendo no había reportes de segovia de esas otras así animales muertos pero eso fue ayer no entier pollos pollos chiquillos y gallinas y varios animales no sé si lo estaban viendo no no aquí nosotros sí pues sí oíamos ruidillos pero no hemos visto nada así pero mucha gente sí ha visto ni la llorona no se oye por aquí bueno cuando cuando oímos esos gritos este ya tenemos el tiempo de eso y nosotros sí nos hemos escuchado con el tiempo de calor en las fechas de calor que está así bien caloroso nos salimos aquí todos a practicar y así ya no pues vámonos y otros ahorita nos vamos y así se van quedando hasta aquí se van desafanando poco a poco y también le ha hecho oído ese grito y ese pájaro es sí porque y también a la pareja que los fue siguiendo desde allá a Evelyn ellos venían en un carro y también que los venía sacando por la carretera les venía dando el golpe en el carro los quería sacar del camino y desde hasta general fue los de Juan aquí aquí usted se aparece una señora en el camino este en el camino y no está recientemente todo eso no es la que se sube a los muebles sí esa de paso a hondo para adelante del paso a hondo para adelante de aquí del paso del angelito hasta hasta conchullo almaguer hasta allí eso es donde dijiste hasta allí porque aquí andan trabajando unos chavos que no tienen transporte de la entrada aquí al rancho ese chavo está casado con una de aquí del rancho pero es del 2 de abril entonces dice que él se bajó en el vagón se bajó en el vagón y entonces él se vino caminando entonces que se le atraviesa la señora y él se hacía así para este lado para pasar y se le atravesaba y nunca lo dejó pasar no pues que hizo se regresó era amaneciendo no una noche una noche una noche y lo dice él dice en vez de venir acá para la trinidad mejor me fui para mi rancho y otro día se vino y luego después a los cuantos días dice que venía sacateándole pero más temprano que todavía está así pardito entonces él venía están caminando y aquí con tal portón de bueno es el rancho de este de Emilio el portón que está de aquel lado dice que él nomás dio la subidita y a dar vista así dice que miró a alguien en el mero portón recargado y que la va conociendo toda tapada así toda tapada así con un velo negro dice y sabe cómo fregamos un parparión de ojos que di así cualquier parparión para cuando acuerda ya está en el mero camino en la mera mitad no dice ahí voy yo no seguro no va a dejar pasar de vuelta no dice que ahí va y ahí va dice no empecé a agarrar así la lomita por arriba por arriba me fui desviando del camino me fui desviando y ella como que se iba haciendo así para dejarme pasar pero ella no se subió a la loma no dice que le sacó vuelta puro camino y ella está en el mero camino atravesada y dicen que si sale primo esa entonces nada más en el camino es donde no en el puro camino y entonces este a un compadre a un compadre para lo mejor puede evitarte algo será o que pues no sé no sé y entonces fíjese que nosotros no lo creíamos entonces este un compadre de mi mamá que le levanta el niño dios es de Monterrey entonces pues se desafanó un tiempo no sabe porque ya no vendía el compadre le pasaría algo y luego le marcaron nosotros a su celular y no nada y nada y nada entonces le digo la jefa mejor cambió de número no hasta cuando ya después de por si vino porque él compraba cositas antiguas como las lámparas de gas y compraba metates todas esas cositas antiguas y entonces le dice la jefa porque no había venido que se había hecho dijo no hombre es que no había venido porque me pasó una cosa aquí pero que que le pueda que le pueda haber pasado dijo no hombre cuando lo vine la última vez dijo aquí por aquí en un tal arroyito en un tal puentecito en un tal matorral muy cerrado en los dos lados dice estaba una señora dice no pues me pidió ray yo le di ray y se subió atrás en los asientos detrás pues nada más y ve el solo dice no y tapada tapada con un velo negro de la cara no pues a ver quien sea el señor dice yo por el espejito que va así donde está el parabrisas yo quería verle la cara no ni nada y ahí yo manejando y viendo la calle y poniéndome acá el tiro y manejando dice no la puede ver cuando ya iba más allá un tal pasondo le decíamos está este una palma dice subió la subidita dice que él lo que hizo de vuelta a fijarse y a ver si la miraba no que no miraba ya no miraba nada no dice que se detuvo tantito lo que hizo fue que volteó así a ver para atrás ¿cuál primo? nada no dice que no más vido eso mire que le da el carrito dice el camino estaba en malas condiciones peor que ahorita no dice que le doy a mi carro si le doy buena fría a mi carro en ese camino estaba bien posudo ¿no? estaba pero gacho estaba gacho el camino dice pues por eso por eso me tardé a venir y ahorita mire ya no ha venido no va a pasar el susto está bien no dicen que si sale esto se ha puesto malo pues no sé el susto no sé no cumplimos nada eso ven pasar por ahí no, si está carajo y te digo pero tiene poco apareciéndose no, yo no lo creía yo no lo creía de esa vez que bueno ya tiene rato porque nosotros cuando vinimos el domingo pasado vinimos aquí el pasado así como ahorita estamos transmitiendo ya anduvimos ¿sabes? y el celular se nos apagó bastantes veces se nos apagaba se nos apagaba se nos apagaba y se nos acabaron ¿qué? dos, tres pilas cuando una pila nos dura todo el programa son dos horas de nueve de la noche a once de la noche y ya cuando mejor nos fuimos y nos fuimos a acabar allá en la cabina en general y fue cuando nos dijiste tú, Pancho que de esa mujer que se y también dicen que si no le da ray que se te sube no, pues cuando usted la lleva adentro el mueble no usted no se va con nosotros Panchito bueno ya me voy con ¿cómo se llama? con una visita que sea bienvenida la muñeca no, pues es que yendo solo no, no o más descuidado usted que lleven los vidrios cerrados y las puertas con seguro y la fregada pues cuando parla ya la lleva allá adentro esta está como la historia que me contó un amigo que trabajaba pues se queda acande en el camión de los fer que antes eran los correcaminos le decía que él una vez era que una cosa y fue aquí en entrada Guayam de una vez ha vuelto así en el arroyo ahí dice que se quedó de dormir aquí en la si, aquí en el en la cara en la cosa si, en este pedazo de aquí Guayam de una vez ha vuelto así dice que ahí se quedó dormido un día él y llegó pues otro chavo que así de otra ruta de los etepi más que antes era que te depsa que se quedan ahí a dormir entonces dijo ay amigo nomás que si ve ruidos o ve que el camión se mueve o cosas así dice no se levanta dijo porque aquí asustan ay puro cuento dijo este te va chavo y así quedó y como a mitad de noche que sentía como que el camión se movía y oía pasos por alrededor del camión y este pues dijo que nada aquí abajo es un ratero o algo no dice que prendió los focos y prendió el camión y le prendió el este para que abría la puerta así se bajó no y ese día pues había llovido dijo si es alguien pues iba a ver la pisada que dio vuelta todo el cambio completo y se fija para arriba y para abajo por abajo no vio nada así que no dijo no dijo pues quien sea ahí que se quede ya yo llevo a dormir no pues total se volvió a subir le cerró las puertas y apagó el camión pero dejó los focos de adentro prendidos dijo hasta media atrás en los últimos doscientos adormirse y volvió a sentir eso mismo otra vez como tres o cuatro veces no ya no me quedo levantar quien sea pues hay que se quede no pues de ratito dice que llegaron los chavos que se iban a ir aquí de jalar el que dijo vámonos dijo oigan ahorita los días y así no hijo hijo porque lo asustaron hijo si hijo no ve que aquí se aparecen muchas cosas no dice que le sería ya muchos chopechos de quien queda y aparte esa señora que le digo aquí también se parece una llenda cuadra pero es una señora con vestido blanco esa sí ya tiene mucho pareciendo si hay y lo de blanco y oscuro se ve masa te doy cuenta que usted la mira pero no van pisando el suelo no así por en el viento así no flotando no si por arriba de cuenta que vas a ir caminando esa sí sale en la cuadra ya como ahorita que nos dijiste Alejandro él estaba ahí donde sube este y está enfrente el usador que había no visto una farola cuadrada digo un poste un poste cuadrado que estaba esperando el camión y que no había se había ido la luz y que dice que iba alguien como con mucho frío y que el camión venía de aquí para allá hacia allá que donde dio las farolas que ya no se vio nada pero dice que de cuenta dijo no pues lo va dijo no pues ahí viene alguien que me haga compañía mientras de que pasa el camión dice que donde empezó a echar la luz el camión pues se va a ver quién es no no era nada dice que venía alguien como si tuviera frío no una vez están aquí estábamos ahí en esos padrecitos estábamos estábamos tres chavos y ahí platicando y luego entonces pasan que segundo dicen que los que chiflan que son las brujas creen que son las brujas no que uno de ellos chingas esa hay que de echarle la madre no déjala que se vayan no van por su camino no estamos acá no hombre ya dije y de vuelta empezó otra vez y otra vez se la rayó tres veces no ahí estábamos cuando mire primero un zumbidote que se vino así de arriba paz mire que caen allá de qué lado en un cuadro como este pero de qué lado dos mire pero tamaño todo así haga de cuenta que unos pajarotes que no sabíamos ni qué onda dije andale no mire esa vez ya era noche en la noche en la noche entonces él él vive ya en la entrada del rancho y el otro chavo el otro chavo vive ahí enfrente y pues yo ay este qué corte y entonces pues no pues se da cuenta que el chavo de allá vino por un alfanje de esos ganchudos que porque no tenía para afanjear la hierba y vino a pedirle uno al chavo este que vive aquí enfrente no dijo sí ahí lo tengo no pues se lo trajo y entonces ya fue cuando oyó las brujas y empezó a echarles y echarles no que es mire primo con un zumbidazo y bolas y que caen así tan más o no como cuero duro en el piso en concreto y dije andale ahí están dos no mire primo que andábamos hechos la frega con ellas y a ver de cuenta que él con alfanje así le nomás con nada en el piso no les daba y yo que me quito el cinto y que me lo enredo aquí en la punta y con la villa para allá y bolas y nada la villa se me zafó y yo primo vino ahora hasta los desvaladeros que hasta ni vienen ni por allá ese día una noche ay quédate entonces dice el que vive allá arriba no sabes saben qué van déjenme a la casa y los lejos sacados son brujas todas las demandas de llamar ahí está por hacer las maldiciones orándole no pues vivimos y lo dejamos primo ahí no está el rancho ya nomás llegamos a un arbolillo si estaba faltaba como hay que entrar la casa y dijo ahí nos vemos que arranca y se metió y luego dice el que vive enfrente dice pues aquí él ya fregó ahora faltamos nosotros no dimos la vuelta en un baño esos baños arriba estaba así una bola de lumbre que se hacía así y se bajaba se hacía así y se bajaba le digo mira no y estamos allá por arriba ahora por acá no le dije hámonos por aquí no más nos digas nada y de ahí vamos primo y vamos zorriamos volteando para este lado para acá nada porque para este lado estaba pasamos le dije a ver ya que él todo volteaba no le dije ya vente ya pasamos y luego dice mira en aquel pelo blanco estaba otra otra bola pero medio arriba no le dije pero aquí está allá para abajo nos ayudamos y hicimos vuelta para acá y él hay una mera esquina de las cajas que van a la costa abajo tampoco dijo ahí nos vemos que arranca de ahí lo voló para acá dije yo de pendejo me quedo y que arranco yo primo que arranco entonces aquí esos cuartitos no los teníamos teníamos un jardincito ahí teníamos un maíz ya en elote y entonces nosotros andábamos buscando los pájaros todo el orilla de la plaza y adentro el corralito ese en el sembradillo no nada no que arranco dije por el corral y yo así mire no pues que llego pero mi jefa yo creo que le puso nomás una pura silla así a la puerta no le trancó por dentro y que llego y yo que sopetón y que le abro y que me voy y he hecho bola con toda silla y luego dice pues que trae pues es que pues por qué no le cierran pues yo toco y me abren y sabes que como andas allá pues eso más le avienta y ya está abierto no así quedó otro día el chavo el que fuimos a dejar vino digo que que pasó no le digo pues estaban acá de vuelta nomás estaban las puras burlas del hombre dijo en taquea le digo se está en su casa no fue y lo sacó y también estuvo platicando no hijo si es cierto dije ya ves digo oíjate que no lo creía que echando las maldiciones si se regresan y no pero ya no andaba esa vez con cebillos todo lo haría y nada y no lo vimos como que saludaron así miren para este lado y aquí están abajo en la banqueta no fue miren no podíamos hallar nada esa vez si es el juego que vi yo lo de eso que dicen que como de eso que dicen que como dicen que cuando las ven que que mañana pases porque dicen en chile en chile y que si en rojo así y el siguiente ya te caen o sea ya en la persona que son no no si dicen que si no y yo no lo creía dicen que dicen que si se vienen y me quedan las tumbas con las siete verdades las dos no no la vez pasada que venimos aquí al la vez pasada que venimos aquí al pasondo aquí el pasondo ahí platiqué una del primo ¿cómo se llama el primo? Lupe hombre por ahí primo Lupe el de los lentes ¿qué se pide el primo Lupe? Rodríguez el primo Lupe cuando jalábamos en Imex trabajaba él y el gordo este Andrés ah si entonces de cuenta que nos íbamos bueno nos íbamos a Nimes y llegábamos y pues ellos se iban de aquí para allá se iban en la borra o en bici no sé en qué se iban en los burritos entonces dice dice ellos que que se iban y que cuando que cuando se iban pues andaban juntos pues con ganas entonces dice que ya llegaban entonces llegó un tiempo que los cambiaron de turno uno andaba en turno y otro en otro entonces el primo dice que pues ya llegaron le dije ayá primo no le decía cuando veníamos de noche porque allá salíamos a las 11.45 aquí ya damos como la una para la una ya estaba aquí una 5 él aquí y nosotros en general una 10 y después le decía el primo le dijo oiga primo le dije no le da miedo ahí cuando pero ya cuando andamos en otro turno de día así lo que andamos de noche va porque pues no era muy noche le decía oiga primo y no le da miedo cuando cuando llega o no ha visto nada primo y me dice no dice el otro día dijo llegué me bajé dijo y ahí en tal entron que en un lado dice que iba a morrar a la burra y si lo pero dijo no pues llegué yo dijo dice que estaban dos pajarotes así negros con unos carcajones y si le hablaban dice con la burra dije no primo que hizo no pues nada no les dije nada dijo así ya como platican bien sereno bien relajado no no le dije nada primito me decía pero no que hizo dijo no se amarré la burra me subí y me fui y luego dijo no no me hicieron nada dijo si me decían muchas cosas me hablaban pero no no dije no por sus todas las cosas lo tienes no si si hay casillos de esos hay veces que veo yo a reportajes de alvarado que pasan así los relativos también y lo le digo yo y te digo yo en la casa en veces mira como este señor como no viene hasta acá hasta canal se peda por decir como donde está el túnel ese del marqués alguien que sepa la historia de eso no sale de monterrey no sale de monterrey que sabe donde una vez vino ese señor si hay por ahí en la casa por ahí en un video vino hizo un reportaje todo lo viste y no es un reportaje aquí a general todo el pueblo todo el pueblo reportajes de alvarado ahí también salen leyendas y todo eso y ahí salió y aquí salió también habló de todo del marqués y todo ya anduvo todo y yo siempre lo veo todas las tardes lo veo sale y así pero no sale ya de por lado de monterrey hay veces que de repente anda acá por donde está el en Guanajuato donde andan con las momias todo eso en el en el de 14 todo eso pero aquí es que como una vida que genera acá lejos hay muchas cosas no, aquí hay que programar una visita aquí pero también poner de acuerdo por ejemplo a Alejandro de la Rosa si a tu tío aquí a Alejandro al hijo del primo a varios aquí ya para organizarse por no ser de acuerdo y agarrar aquí a varias razas de ponernos de acuerdo porque hay mucho pues si no más nos contó y te aseguro que se quedó con varias cosas allá iba a agarrar su transporte ahorita iba a bajalar y también como en 5 minutos nos contó aquí también a mí una vez eso sí lo mire yo también un perro pero grandotote así de negro entonces nosotros teníamos un corral ahí arriba y yo iba a echarle iba a echarle de cenar a las vacas que estaba el temporal jalando ya vivíamos aquí entonces me voy me pongo una chaqueta de bola y me voy entonces que veo a ese perrote que se me atravesaba y llegaba para acá y luego me llevo yo para acá y se venía para acá y luego oye que sonaba y me voy a ir fijando quedaba una cadena aquí entre el pescuezo una cadena grandota y sonaba bien bonito esa cadena y este perro a quien se le soltaría pues este perro yo nunca lo he visto aquí no y así y así quedó no yo me hago para acá y ese sea también para acá y no me dejaba pasar no total yo brinqué para acá lo de la sequía y que se brinca también y dije ma pues este no pues me da cuenta que ya me brinco de este lado de otro para el camino y entonces yo sigo pero el perro ya no se brinca de este lado solo que sigue y se mete en una casilla que estaba sola y a los cuantos días vienen unos de Monterrey los dueños y pues escarban ahí adentro donde está la chimenea pues que pues yo creo ahí estaba ahí estaba el hombre bueno ahí estaba el dinero aquí hay muchas historias de relaciones aquí hay este Lacho pues dice papá que se han encontrado en el Paso Hondo y en vez que no no lo han encontrado tampoco ahí en donde es no Lacho ahí donde tienen las chivas ahí si está la mera creo que ahí este fueron puros gentes antiguitas de antes y en esos tiempos no había nada no había nada primero que comprar todos los los castrados todos los todos los vendiendo y era puro dinero bueno que se te han enterrado ahorita pero pues ahí está necesitamos un aparato para buscarlo bueno ahorita ahorita vamos a eso y entonces entonces este Lacho dice que cuando le parían las chivas dice no yo cuidaba yo del corral no yo tenía un costal y me acosté y dice no yo había unos pasos dice que me hago yo así que prendo la batería que lo voy viendo unos pies con unos guarachotes ya no sé quién será y que lo empezó a usar para arriba para arriba para arriba pues que la cabeza nunca se la pudo ver nomás era por cuerpo y otro chavo y otro chavo ese chavo sí le hablaba pero estaba con un sombrerote así picudo para arriba que le hablaba y se agachaba así mire y agarraba el dinero y le hacía así y le hablaba al chavo pues él se asustaba y dijo ese señor ¿quién será? y yo chavillo dice pues yo me asusté yo seguí mi chivas yo seguí mi chivas y yo seguí y todavía me hacía así que fuera y yo nunca fui y dicen que después por ahí te enteras este señor ya ven este aquí tenemos al primo el que nos encontramos Alejandro ¿cómo se llama el primo? yo me llamo Martín Montenegro de la Rosa aquí este Alejandro de la Rosa y este Martín Montenegro Montenegro perdón de la Rosa este algunos relatos nos lo había dicho este primo este Alejandro que si vinieron vendríanos este dentro de un mes para para que yo creo él esté aquí con nosotros para juntar gente también aquí ponernos si nos quiere acompañar sería muy bien que nos acompañara otra vez este primo y estar aquí también gente ahí corre a la voz nosotros nos hacemos los domingos de 9 a 11 de 9 de la noche a 11 de la noche y que nos puedan acompañar la gente de aquí para que nos cuenten más más historias no pues mucha gente si 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 tiene algo que contar además que yo ahorita salgo y veo bueno que habrá ya creo que irás allí y veo yo que ya pero ya los conozco no está muy bien eso y lo eso dónde lo llevan todo eso aquí mismo ahorita estamos en el face en el celular en el está están vivo en el radio patos es por internet en www.patos.mx punto mx están vivo y este es el radio patos de general cepeda estación cultural de general cepeda y en el face en el facebook en el celular ahí estamos en vivo ahorita ahorita estamos en vivo ahorita la gente nos está viendo ahí están mandando saludos siempre salimos todos los domingos de 9 de la noche a 11 de la noche todos los domingos hemos andado en el panteón en los aviones si no si andamos porque hay muchas razas que les gusta este y pues hay que seguir las cosas las transmisiones bueno ya son las 11 ya nos vamos a despedir bueno un saludote a nuestro compañero antonieta al proveedor jorge profe gerardo este hugo paco panchito el primo también alejandro este volvemos a venir dentro de un mes este aquí este a la tren y para para volver a contar más historias este de lo que nos pasa este por lo pronto ha sido todo en este programa de leyendas a presiones de empalos espero que te haya gustado y pues si puedes dormir en la noche de tus sueños si puedes entonces vamos a ver vamos a ver